La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado que se va a llevar a cabo un aumento del presupuesto en 1,3 millones de euros para la mejora de la gestión del Servicio Integral de Atención y Acogida para Víctimas de Violencia de Género y Personas Dependientes a su cargo. Este aumento presupuestario se realizará cuanto antes para mejorar la situación de las casas de acogida y la atención a las víctimas de violencia de género. Por otra parte, Ruiz ha señalado la posibilidad de incorporar al contrato con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía hasta 29 viviendas destinadas a víctimas de violencia de género repartidas por toda la comunidad autónoma. Ha señalado también la mejora de la seguridad para la protección efectiva de las víctimas y el incremento del número de profesionales de apoyo a la atención educativa y social.